con toda claridad y, por lo tanto, yo tengo que enfocarlo desde otro punto de vista, más personalizado. Y voy a aprovechar, porque si no, sería repetir lo de Daniel Lacalle. Bueno, primero quiero decir una cosa general, que está implícito en lo que dice Daniel Lacalle, pero no lo ha dicho explícitamente, y es que esto es, una armonización fiscal es anticonstitucional. Porque la Constitución, para nuestra desgracia, ha dividido el país en 17 trozos contrarios, todos ellos a la historia y a la geografía de España, y cada uno de ellos, según esta Constitución, puede manejarse fiscalmente hablando. Por lo tanto, la armonización va contra la Constitución. Si ustedes, señores de izquierda radicales, quieren armonizar, lo que tienen que hacer es eliminar las autonomías. Pero miren ustedes, voy a centrarlo un poco, aprovecho además, para centrarlo en una persona muy concreta, que tiene estas mismas propuestas. Me estoy refiriendo a Mónica García. Una apodemita, que como decía mi maestro Antonio García Trevijano, es la hez de la hez de la izquierda mundial. Una antisemita radical, llena de odio. Una feminazi, que afirma que todos los hombres, por el mero hecho de serlo, somos unos violadores. Y que lleva como eslogan, por lo que de verdad importa, esta señora.